Para el FISDL, es una prioridad promover la cooperación para el desarrollo local, fortalecer las capacidades de gestión y establecer alianzas estratégicas para la ejecución de programas y proyectos que brinden oportunidades para las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. Trabajando de la mano con los socios para el desarrollo, durante estos cuatro años de gestión, hemos impulsado procesos de desarrollo local sostenible para que las familias se encaminen a gozar de condiciones de bienestar y seguridad. Las intervenciones que el Gobierno de El Salvador, a través del FISDL, realiza en el territorio, con el valioso apoyo y compromiso de la cooperación internacional, han hecho grandes aportes al cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la cooperación financiera y técnica de nuestros socios estratégicos, hemos contribuido a poner fin a la pobreza en todas sus formas, lograr seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, garantizar una educación inclusiva y equitativa y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las niñas y mujeres, garantizar la disponibilidad, gestión sostenible del agua y saneamiento, garantizar el acceso a energía asequible y sostenible, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación, reducir la desigualdad, lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos y seguros, adoptar medidas para combatir el cambio climático, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Desde el 2014, el FISDL, liderado por la presidenta Gladys de Serpas, se ha caracterizado por una gestión más eficiente y transparente, invirtiendo más de 276 millones de dólares, de los cuales 83 millones provienen de los 13 socios para el desarrollo, armonizados y alineados con las políticas sociales del gobierno de El Salvador, siendo estos… Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y Lux Development, Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, Banco Alemán de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Gobierno de Francia, Gobierno de Japón, Gobierno de Taiwán, Gobierno de Chile y Cooperación Alemana, Junta de Andalucía, Lux Development, Unión Europea. Conscientes de que estamos en un mundo de constante cambio, el FISDL diversifica sus oportunidades, establece nuevas alianzas estratégicas y aprovecha las nuevas modalidades de cooperación para lograr mayor impacto en sus intervenciones. El FISDL reconoce a sus socios para el desarrollo por el apoyo estratégico para mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña. Y podemos seguir haciendo historia a través de su solidaridad y nuestro trabajo, ofreciendo oportunidades a miles de salvadoreñas y salvadoreños para que se encaminen a un buen vivir. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro.